Entendemos que, si bien es cierto que hay que hacer algunos cambios y tratar de mejorar, por ahí entendíamos que algunas decisiones no habían sido afortunadas. Y un poco la idea también es que los delegados y las delegadas dijeran, acá estamos, queremos colaborar, queremos aportar. Los compañeros y compañeras tienen una experiencia de trabajo, ellos pueden detectar qué cosas hay que cambiar, pueden hacer su aporte, y un poco es esto, consensuar y acordar formas de trabajo pensando en mejorar. Entonces, que él tenga la seguridad total de que nosotros también estamos convencidos de que tenemos que realizar algunos cambios, pero siempre para bien. A veces las buenas intenciones después terminan en decisiones que en la práctica no mejoran el servicio, sino muy por el contrario. Entonces, eran más que nada eso, algunas preocupaciones, la reflexión, las plantas de tratamiento. Bueno, es esto, tratar de llevar calma también a nuestros compañeros, porque entendemos que el contexto no da para que tengamos cuestiones internas o algún tipo de, digamos, problemas, cuando en realidad lo que necesitamos son mesas de diálogo y empezar a tomar las decisiones también que tienen que ver con nuestros calafones en forma conjunta, porque hay en la administración pública una idea de que hasta los capataces son puestos políticos, y nosotros decimos parte de nuestros calafones. Entonces, si hay designaciones, y no van a ser por concurso, porque los concursos llevan su tiempo, bueno, mínimamente utilizar la Junta de Disciplina y Reclamos como para plantear ahí que compañeros pueden, mientras tanto, ocupar esos lugares. ¿Qué situación puntual le plantearon al Intendente Tasseta respecto al reclamo o que haya molestado a los trabajadores municipales? Sí, yo en lo personal ya se lo había planteado antes, me parecía que, digamos, el que gana las elecciones puede poner todos los secretarios y sus secretarios que quiera. Los directores generales no pueden ser que cada dirección tenga un director general. Me parece que hay que poner directores generales en algunos lugares claves, porque se entiende de que o hay manejo de dinero, o tiene que ver con asesoría legal, por ejemplo. Pero los directores de ahí para abajo son puestos de nuestro escalafón y creo que merecen respeto. No tiene que ver con que quiero meter gente de confianza y más allá de que está claro que el que tiene algún cargo de responsabilidad tiene que hacerlo justamente con eso, ¿no? Bueno, con responsabilidad, saber que quien ganó una elección también puso, digamos, en consideración una plataforma. Bueno, esa política que él quiere impulsar y, bueno, hay que acompañarla. Lo tiene que hacer también todo trabajador y toda trabajadora, digamos, ¿no? Entonces, es él el que ha fijado las prioridades y ha hecho una oferta electoral y, bueno, y ha resultado ganador. Entonces, me parece que esto es como un equipo de fútbol, digamos, el director es el que plantea la estrategia de juego y uno tiene que, desde el lugar que le toca, hacer el trabajo con la mayor responsabilidad posible.